Hola, buenos días. Somos Aser y Lulu. Como sabes, los domingos son de Lulu. ¿Qué tal? Hoy nos hemos venido, Lulu y yo, a Laponia. No, no estamos en Laponia, pero casi. Por este viento, este frío y mi abrigo vas a pensar que estamos en el Polo Norte. Casi. En el Nodo Norte sí nos estamos acercando, pero al Polo Norte no llego. Estamos en la Comunidad Valenciana, en la montaña. Como sabes, que siempre vengo a traerte la música que suena en el cielo. Hoy está... Llevamos unas semanas bastante frías y nubladas. El invierno que no hemos tenido lo estamos teniendo ahora, así que bienvenido sea. Nos acercamos al equinoccio de primavera y va a ser, como estas últimas décadas, está siendo un poco distópico. Es una primavera más bien invierno. Y ya veremos si luego en verano llega la primavera, el otoño, algo llegará. Muy bien. Pero más aparte, que sabes que me gusta reírme contigo, que te rías, que disfrutes, que podamos compartir de una manera natural, espontánea, sin demasiados tapujos, ni demasiada, perdona, que es que el frío, demasiada seriedad, que podamos compartir todo lo que estamos viviendo y le quitemos un poquito de... pues de exceso, de emoción negativa a este Sol en Pistis. Sol en Pistis hoy todavía en plena resonancia con la luna nueva. Estamos en ella, estamos todavía ahí. Estamos en grado 20. Son las 11 o 12 de la mañana y todavía están en conjunción, ya separativa. La luna va más rápida, se irá, pero estamos ahora en pleno mood de esa luna nueva. Y yo sé que tú lo estás sintiendo ya hace semanas. Desde la luna llena ha sido un impacto emocional potente. Y vamos, mis virgos, pobres virgos, estáis pasando momentos de dificultad, ¿verdad? Yo tengo allí, ya sabes, que ya lo he nombrado muchas veces. Lo importante no es lo que tenga yo, sino lo que tengas tú. Yo te voy traduciendo desde mi propia experiencia personal. Muy bien. Entonces, sé que la zona virgo está siendo muy exigida. Entonces, los que tienen Sol, Ascendente, Luna en Virgo, como es mi caso, la luna, pues sentimos que hay un mood muy exigente. Es que está Saturno. Está evaluando Pistis. ¿Recuerdas? Estás evaluando. Ahora entraremos ahí. Bueno, bienvenida al canal. Te recuerdo que si no estás suscrita, puedes suscribirte. Es gratis. Y todos los vídeos que hago, dos a la semana mínimo, son gratuitos en este canal. Luego, aparte, tienes la membresía, tienes la posibilidad de hacer alguno de mis cursos. Hoy te lanzo ya, como buena luna nueva que es, que he sacado un curso nuevo de astrología transpersonal. ¿Qué es eso? Pues pregúntame por privado y te acompaño. Mi astrología es espiritual, es transpersonal, nos lleva a comprendernos y a conocernos desde lugares que no son solo mi ombliguito, no son solo mi familia, sino que es ese todo, ese uno, esa identidad transpersonal que ya somos. Eso es lo que te invito en el curso. Si te apetece, dímelo. Avanzamos. Muy bien. Entonces, estamos, te recuerdo una vez más, el universo es dinámico. No hay un día igual que otro. Cada proceso, perdóname, cada proceso diario hay una energía en movimiento, hay una capacidad de sentir que se mueve, que nos movemos, que somos impulsados, que somos lanzados, que salen, emergen de situaciones que a veces no nos esperábamos, como muy buen uraniana, que son esas situaciones, emergen procesos que nos retan, que nos llevan a lugares donde podemos crecer y evolucionar, ¿sí? Esa es la astrología que yo te voy a compartir, dinámica, el universo es dinámico, y tú y yo somos seres cosmogónicos, cosmogónicas, somos personas que formamos parte del universo, somos red, no somos hongos nacidos en medio del bosque de la nada, estamos en comunión con ese universo, mira cómo ruge el universo, es el viento, mira cómo ruge y cómo nos invita y a veces nos exige y a veces nos suaviza y nos regala con situaciones para que podamos seguir nuestro proceso evolutivo. Fíjate que somos seres conscientes y cuando llegamos a Piscis, la conciencia que tenemos es una conciencia oceánica. El hecho de que seamos conscientes quiere decir que nos desarrollamos en un flujo de polaridad, nos identificamos entre un lado y otro, nos polarizamos a veces en Virgo y desde Piscis sentimos exigencia, nos polarizamos en Piscis y desde Virgo sentimos exigencia. La gente muy Virgo se siente muy exigida, pero ¿cómo voy a estar metiéndome en ese océano donde no controlo? Cuando yo como buen virginiano soy muy ordenado, tengo todas mis citas marcadas en la agenda, tengo un hueco para cada cosa, no me puedo saltar ese hueco, mis cajones están ordenados de la A, la Z, de la Z a la B, del 30 al 40, todo eso es muy Virgo, todo eso es muy razón, todo eso es muy de esa polaridad y cuando llegamos a Piscis sucede que nos sentimos impulsados, retados, exigidos por un sol, una conciencia que te dice, sí, sí, es verdad, tú eres un ser racional, eres un ser ordenado, pero además, además, no en contra, sino además, eres un ser oceánico, eres un ser universal, eres un ser amoroso, aquí llega mi luru, menos mal que no ha saltado, si no me tira directamente, eres un ser uno con el todo y aunque te cueste un poquito reconocer esa energía, la invitación es que tu lado derecho, tu hemisferio derecho del cerebro, pues pueda encontrar un equilibrio con el izquierdo. Entonces, bueno, ahí andamos, andamos en ese mood de luna nueva, donde estamos sembrando, yo te invito, yo ya a partir de hoy vuelvo a retomar mis siembras de luna, este año no lo he hecho, sabías que había un desfase lunar, te lo he ido contando, y este año, hoy, ese calendario solar lunar se vuelve a unificar. Esta es la luna nueva en Cábala 2, Piscis, y es la luna nueva que unifica, cada dos años se unifica añadiendo una luna nueva al calendario solar. Entonces, a partir de ahora ya las lunas nuevas están en concordancia con el calendario solar, calendario solar, calendario lunar, unificado, y a partir de ahí iniciamos con esta luna nueva ya, todos los principios de mes será con la luna nueva. Entonces, vamos allá. Datos que te voy a proporcionar. Pues mira, lo primero que te he nombrado es que eres un ser consciente y que tu consciencia se va movilizando y creando, tu consciencia solar, tu sol, a través de la polaridad. Vamos viendo, reconociendo a través de la dualidad, quién soy, quién no soy, y vamos forjándonos una identidad en virtud de cada una lo que pueda llegar a absorber, a no polarizar, a unificar, equilibrar y armonizar. Entonces, lo normal es que nos vamos unificando a veces muy despacio. Lo que sentimos es que se nos invita en este mundo dual, en esta polaridad, a vivir fragmentados, rotos, divididos. Yo esto ya te lo he nombrado a lo largo de los 30, bueno, 20 grados hoy de Pistis, te lo voy a seguir nombrando. Hay una parte de nosotras que es una pulsión, es una necesidad, es una parte de tu identidad que es unificar. Cuando no está dada, que es lo común en nuestra sociedad, vivimos en la ruptura, en la fragmentación, en la división. Entonces, cuando vivimos en esa polaridad, creemos que el mundo y el yo están separados, estamos divididos, el mundo es otra cosa, yo soy esto y los demás son otra cosa. El universo está ahí fuera, yo estoy aquí bajo, yo no soy tú, tú no eres yo, somos seres distintos, divididos, rotos, fragmentados. Cuando llegamos a Pistis, te invito, como buen proceso espiritual, a que te des cuenta que hay un velo, Neptuno, Pistis, hay un velo que cuando llegas a Pistis se hace cada vez más fino y nos permite intuir, saborear, oler, disfrutar de que esa división es falsa, que en verdad estamos unidos con el mundo, somos uno con el mundo, somos uno con el otro, somos uno con la vida, somos uno con todo lo que es, tal y como se mueve arriba, se mueve aquí abajo. Vamos descubriendo que no estamos tan diferentes ni tan distantes de los demás, somos una parte, una parte de un todo que se mueve unificada. Cuando vamos pudiendo vislumbrar este aspecto, vamos recuperando una parte de nosotras, que es ese lado Pistis, que es ese Neptuno, que es ese Júpiter, vamos descubriendo la fe, vamos descubriendo la confianza, vamos descubriendo que hay unos ideales, que hay una parte de nosotros que es una pulsión, el darse, el unirse, el entregarse a los demás, el ser compasivos, el tener misericordia, el tener ese punto de, puedo hacer algo por ti, de manera gratuita, no hago las cosas solo egoístamente, por dinero, o no hago las cosas solo a cambio de, puedo entregarme de manera completa, gratuita, absoluta, al margen de que yo pague mis facturas como cada uno pague las suyas, hay una parte de mí que cuando la descubro, cuando la alimento, la nutro, me llena de qué? De paz y de alegría. Eso es Pistis, esa es la parte Pistis positiva que te invito a rescatar. Si no sientes esto, quizá, fíjate porque ahí está Saturno, está Saturno, ahora mismo está Sol, Luna y Neptuno, en dos días entra ya Venus, hoy sale Mercurio por la puerta grande, está en la grieta cósmica, en el cero de Aries ya hoy, con toda su fuerza, ¡guau! Abriendo y recibiendo información Mercurial, ¡uh! y el viento se me va a llevar esto, perdón. Entonces, todo este mood que se está dando en Pistis te va llevando hacia esa dirección. Tú estás sintiendo dentro de ti ese impulso. Al estar Saturno allí, hay una parte disciplinada, hay una parte exigente y hay una parte que también es como muy emocional porque Sol, Luna, Saturno, Neptuno, es mucha carga cristiana que quizá te pase un poco como... Pues ahora yo te voy a hablar de este proceso como lo he vivido yo. Durante mis primeros 28 años, hasta mi primera actualización, hasta mi primer retorno de Saturno, yo sentí este campo mórfico, este campo emocional Saturno desde lugares como muy exigidos. Entonces era como cuando llegaban estas épocas del año, entre que estaba enfermo, porque pasé muchas dificultades con mis bronquios, con mis pulmones, ese Sol, Mercurio, Géminis, en baja vibración, todas las barbaridades que hicimos en los años 80. Cuando yo estaba en ese campo mórfico con mucha fuerza, vaya pelos, lo que predominaba, la fuerza, el campo emocional, era Sol, Casa 12, Sol Piscis, es un recuerdo del pasado, es una culpa, es un miedo, hay una frecuencia de vibraciones de Sol que transita Piscis a veces si no estamos bien alineados o si tiene pues algunos tránsitos o toca este Sol partes de tu carta que son ya difíciles, que son retos, que son aspectos complicados de tu vida que has venido a superar y a trascender, pues entonces lo que emerge es como buen Piscis, es agua, es femenino y es emocional. Entonces emerge todo lo de 12, lo de 12, aunque en tu carta esté en otra casa, Piscis es Casa 12. Entonces si hay partes de tu ser que emergen desde un lugar emocional difícil, desde un lugar emocional de culpa, de miedo, es porque todo eso no se ha podido resetear, no se ha podido resignificar. Entonces no lo vivas como algo que es, algo que me domina, algo que me posee, algo, una condena, todo esto que quizá ahora pueda estar emergiendo que pueda estar aquí arriba, que pueda estar dominando la escena, sale, emerge para que puedas desde ahí rescatar. Entonces quédate con este tip, rescate emocional, emocional rescue, hay unas gotas de un producto que se toma a flores de Bach que se llama así, emocional rescue, rescatar de esa emocionalidad vieja, de eso que has heredado, de eso que quizá el alma ha transitado y no supo, no pudo hacerlo mejor, rescatar de ahí los tesoros. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, primer tip, Saturno en Piscis, estate en calma, estate en silencio, busca la soledad, busca ese espacio donde no estés tan hacia afuera. Este es un tiempo, te lo dije y te lo voy a decir durante todos estos dos años y medio de Saturno allí, donde se nos invita a bajar la sociabilidad y a entrar y además el Nuevo Norte también te invita a eso, a salir del Nuevo Sur exceso libriano, exceso de bienquedismo, de quedadas y de requedadas y de todas estas cosas y vivirlo desde un lugar más calmo, desde un lugar de silencio y de tranquilidad. Saturno aprieta, aprieta, buscando en ti y en mí ese espacio de internalización donde puedas ver con calma, no tengas prisa, no tengas prisa. Fíjate, cuando salió Saturno de Capricornio, las personas que tenían prisa por salir, salir, cerrar, cerrar, pues quizá no cerraron bien. Cuando salió Saturno de Acuario, lo mismo, toda esa exigencia de ¡ah! necesito libertad, necesito libertad, necesito libertad y se precipitaron y hicieron cosas de manera compulsiva, de manera impulsiva. Saturno te pide calma, ten un poquito de paz, confía, confía en tu proceso. A lo mejor ahora, pues bueno, entre que estamos todos como buen pistis que es, un poquito pandémicos, otra vez con constipados, con situaciones, con resfriados, es como todo, parece que no puedo avanzar, yo llevo dos semanas con un catarrazo, hoy ya me oyes más o menos, más o menos, medio normal, si se puede decir, medio normal, pero hasta hoy, hasta ayer, que va, es decir, que ha sido como un proceso donde tu naturaleza, Saturno, la naturaleza de tu proceso interno, te invita a que bajes tus niveles de acción, externalización, baja, tranquilízate, si estás mal, quédate en casa, lee, estate solo, no pasa nada por estar sola, solo, hay riquezas, hay tesoros, te lo vuelvo a nombrar, Saturno te está invitando a que, si están emergiendo porque está el sol en casa 12, situaciones del pasado, recuerdos, emociones viejas, cosas que son molestas, recordar, es que hice esto mal, es que lo he hecho todo mal, es que siempre es mal, es que todos los recuerdos que me vienen son negativos, es que siempre, ay, no consigo arrancarme de la cabeza lo que me hicieron, cómo me lo hicieron, cómo iban vestidas cuando me lo hicieron, cómo iba yo, qué hice yo, todos mis pecados, todos mis delitos, todos mis, digo por decir, que nadie se lo tome al pie de la letra, todas estas cosas que hemos hecho que son incorrecciones o que son imperfecciones, que son parte de tu naturaleza humana porque eres una célula de origen, estás avanzando en tu proceso evolutivo y lo hiciste como pudiste, si todavía esto está pivotando en tu cabeza, si este sol en 12 te trae todos estos recuerdos, mi invitación, que ya te lo dije en su día, te lo vuelvo a decir, haz terapia, si eres creyente, ve y confiésate, si no eres creyente, que yo no te digo que lo hagas, digo que seas creyente, si lo eres, aprovecha la herramienta de ponerte al lado de alguien quien tú crees que tiene capacidad para coger eso y transformarlo en algo positivo, si eres creyente, pues ese es uno de los sacramentos que ofrece tu iglesia, si no eres creyente o eres creyente pero estás un poquito más evolucionada con esto de los sacramentos, ponte delante de tu yo superior, de tu divinidad interna, que es el momento, ahora que está Neptuno allí abriéndote el velo, conecta, conecta, conecta con tu divinidad interior, vacía eso que todavía pivota en tu cabeza, esos recuerdos, sácalos, suéltalos, quémalos, haz un ritual, haz lo que sea pero libérate ya de esto que te tiene atada, anclada en el pasado, si nuestras ancestras y nuestros ancestros vivieron como pudieron, su feminidad, su masculinidad, si tú todavía sientes como carga, culpa, porque has tenido abortos, porque has sufrido abusos, has sufrido situaciones de dolor, situaciones en el pasado, suéltalos, no te quedes atascada en ese proceso porque eso te absorbe tu energía, es como un parásito energético que no te deja avanzar, ¿cómo se hace eso? pues directamente o bien a través de un terapeuta, a través de un sacerdote, a través de lo que tú consideres que te puede ayudar a liberar tu sobrecarga emocional vieja, insisto, en el tip 1 te he dicho, somos consciencia que nos vamos creando, aquí viene mi Lulu, a quererse sentar donde no cabe, pero, y que me va a tirar, mi amor, somos consciencia que se va creando en el flujo de la dualidad, ¿sí? eso te lo he dicho antes, es una polaridad, entonces, esta consciencia responde a unos patrones, tus patrones heredados y lo que tú haces nuevo, entonces, esos dos puntos de polaridad, tengo aquí escrito, este es un flujo de polaridad entre lo viejo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo, si nos quedamos en la polaridad vieja, si nos quedamos en esa resonancia, en ese recuerdo, en ese patrón de culpa, de carga, de miedo, porque Saturno en Piscis me trae cosas del pasado que me asustan, que me aterran, porque Saturno en Piscis me trae un sentimiento, un sentimiento superoceánico que no puedo dominar, que es muy grande, que es muy abismal, perdón, que es tan gigante, que no sé cómo afrontarlo, que me domina, que me arrastra, porque es Piscis, porque es océano, tú coge todo eso, llévatelo a terapia o llévatelo a tu sacerdote o a la persona que tú crees que tiene, que tiene el don de tomar eso y quemarlo, y quemarlo, hacerlo nuevo, pero suéltalo, suéltalo, porque si no, vas a estar toda la vida pivotando, 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 sin poder trascender, sin poder avanzar. Yo, en el vídeo anterior, te dije, fíjate, que estamos en un punto donde nos acercamos ya, en 19 grados más, nos acercamos al cerdeario, nos acercamos al equinoccio, al principio de año astrológico, y tenemos un fuego que nos habita, que es por un lado humano, pero por el otro es divino. Si yo solo me quedo en el lado humano, ese egoísmo, esa parte mía que está todo el rato pivotando, culpa, miedo, culpa, miedo, culpa, miedo, me hace autodefenderme, me hace colocarme en un lugar de ataque, porque claro, me siento atacada y cuando nos sentimos atacados, pues nos defendemos y no hay mejor defensa que el ataque y ahí nos quedamos atascados en un proceso donde nuestra humanidad está polarizada en ese lado de consciencia más que animal, nada más que animal. Por lo tanto, hay una parte de ti que está vacía, esa parte de ti es la más importante, es transpersonal, es tu consciencia transpersonal trascendental, ¿vale? Te recuerdo, hay una consciencia lunar, hay una consciencia solar y hay una consciencia transpersonal, lo importante es que lleguemos a la consciencia transpersonal, vamos a usar las dos anteriores, la consciencia lunar y la consciencia solar, tu expresión solar te va a ayudar a que tú puedas manifestar todo lo que tú has venido aquí a manifestar, si tu sol es un sol mercurio como el mío, pues a comunicar, a llevar mensajes positivos a los demás, a acompañar a los demás a través de una luz que quizá ellos solos no tienen, etcétera, 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 no te voy a hablar de los doce soles, ya te voy hablando durante todo el año del viaje del sol, el viaje del héroe a través de los 29, 30 grados en cada signo, entonces, ahora mismo, ese sol pistis es un sol que rebusca y se recrea en todo lo antiguo, en todo lo viejo para que rescates, rescates de tu ser todo aquello que se ha quedado escondido y es un tesoro tuyo, ¿cómo le damos la vuelta a una trampa y la convertimos en un trampolín? Pues yo lo que te voy a invitar siempre es que, otra vez, haz terapia, haz un retiro, encuéntrate con tu divinidad interna, no sabes solo, pide ayuda, hay gente especializada, hay gente especializada en retiros, yo los he hecho y los voy a seguir haciendo, ya verás, me lo he propuesto y a partir de ahí, como yo, hay muchas personas que llevamos 30, 50, 20 años acompañando procesos de personas para ayudarles, acompañarles a salir de ese pasado que se convierte en una cárcel, porque es Piscis 12, Sol en Piscis, si te quedas en tu lado humano, si te quedas en tu egoísmo, yo no hago nada por nadie porque por mí no hace nada nadie, tú, si quieres algo, lo pagas y te quedas ahí, pues evidentemente eso se convierte en una cárcel en ti, entonces, la verdad, es muy desagradable vivir en la cárcel de la culpa, en la cárcel del rencor, en la cárcel del odio, en la cárcel del egoísmo, es horrible, yo sé que tú eso también lo has transitado y lo has experimentado, bien, ya te he nombrado tip 1, la conciencia solar, la conciencia lunar, la conciencia transpersonal, que es la que nos va llevando poco a poco de la mano a esta unidad, a reconocer que no somos seres rotos, divididos, que el mundo y yo no somos dos, que somos uno, eso es muy bello y espero que lo hayas disfrutado, voy a darle la vuelta aquí para no perderme ninguna de las cosas que te traigo, luego también, pues te recuerdo que es el momento de apartarnos, tip 2, para interiorizar, apartate un poquito, busca más retiros de fin de semana o cada mañana, interioriza, si eres virgo, tienes la facilidad de ordenar muy bien tu vida cotidiana, incluye, y si no eres virgo, pues también tienes virgo en tu carta, incluye estos momentos de meditación, estos momentos de soledad, estos momentos de autoescucha, ¿sí? Vale, además, no tengas prisa, no tengas impulsividad, es el momento, como te decía, de la evaluación, pistis, Saturno, cuando está en un signo, está evaluando, está pasando ese punto de examen de decir, vamos a ver, ¿te has hecho cargo de esta parte en ti que es tu parte espiritual? ¿Tienes un poquito más de fe? ¿Estás más motivada o movida por la compasión por ayudar a los demás? ¿O sigues muy anclada en ese egoísmo de tu ombligo, de yo no doy nada a nadie porque a mí nadie me ha dado nunca nada? ¿Una falsedad? Eso vamos, es, uf, lo peor, lo peor, si conocéis gente así, salir corriendo, enviarlos al terapeuta, es un espatuo, es falso, absolutamente, no existe nadie por el que no haya hecho nadie, haya hecho alguien por ella o por él, solamente que esa persona tuvo una mala experiencia y se ha quedado atascada ahí, yo he conocido últimamente a algunas personas así, aparentemente, aparentemente, muy abiertas, pero cuando se les toca la herida, te dicen que ellas no hacen nada por nadie porque, oye, ya está bien, que cada uno se haga cargo de lo suyo, y entonces tú dices, madre mía, que mala experiencia ha condenado a esta persona a esa cárcel de soledad, me parece un poco, pero vamos, que no es un juicio, simplemente es, lo nombramos, lo nombramos, para que podamos tener conciencia de si es nuestro caso, inmediatamente busquemos ayuda, vale, ¿qué puedo rescatar de mi pasado? Tip 3, ¿qué puedo rescatar? Hay momentos, momentazos, que se han quedado escondidos debajo de eso que tú ahora te da terror, o que te da culpa, o que te hacen sentir mal, todos esos recuerdos que se han quedado como negativos, también tienen un tesoro positivo, búscalo, búscalo, ponte esa pregunta ahí, voy a resignificar mi pasado con este Saturno en Piscis, y luego, el otro tip importante que te traigo ya para cerrar, es que este sol, luna, Saturno, Neptuno, en Piscis, hacen un, sobre todo sol, luna, hace un sextil a Urano, esto que yo puedo rescatar de mi pasado, esto que yo puedo traer, resignificar, darle un nuevo sentido, darle una nueva luz, una nueva claridad, que hasta ahora quizás no tenía, se convierte en algo que me hace más libre, me da libertad, me libera, eso es Urano, y dentro de poco, al mes que viene, en abril, va a haber una súper mega conjunción, que ya está todo el mundo ahí, ala, ala, hablando de esto, bueno, yo me voy a esperar cuando llegue el momento, ya sabes que yo voy a mi ritmo, entonces, bueno, fíjate bien, porque ese Urano va a coger, tu resignificación, tu manera de comprender, que aquello, que interpretamos, en la infancia, en la juventud, de una manera, podemos ver, que tenía escondido, un tesoro, una manera nueva, de comprender la vida, y eso se convierte, en una mayor libertad, espero que estos vídeos, te ayuden, te traigan, aquí al presente, una nueva luz, para comprender mejor, los procesos energéticos, que estamos viviendo, sobre todo, recuerda, que este campo, mórfico, esto que llamamos, energía pistis, que es tan densa, que es como, que es todo el rato, ay, que es que no paro de recordar el pasado, es que no me saco, tranquila, tú no eres solo eso, eso es una parte de ti, que el sol ilumina, en este tránsito, para que puedas resignificar, no para que te amargues la existencia, no para que te quedes en el miedo, o en la culpa, sino para que tengas un poquito más de luz, para que podamos incluir aprendizajes, para que veamos que desde esas aguas, podemos iniciar una vida nueva, entonces recuerda, somos fuego, y el fuego que nos habita, es humano, pero también es divino, permítele que te muestre, que no eres una dualidad, sino que ya eres una unidad, feliz semana,